Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, chicos, como estáis viendo la miniatura en el título, vengo a contaros qué va a pasar con el canal. Lo primero de todo deciros es que mil gracias por todo el apoyo. Lo que os traigo hoy sé que os va a sorprender. Creo que todas las noticias os van a sorprender porque no van a ser pocas. Así que lo primero, si no te has dado cuenta, si no te has dado cuenta, tenemos nueva imagen de perfil a Minilima Limón, Samu Minilima Limón, llamadlo como queráis. Pero se va a quedar un tiempo conmemorando. Lo segundo, mañana tendréis algo de Clashmini en el canal a forma de despedida, un pequeño homenaje que espero que disfrutéis, así que bien atentos por ahí. Y, siguientemente, ¿con qué va a pasar con el canal? Os he estado leyendo, me habéis dejado más de 600 comentarios. Es brutal el apoyo que estáis dando estos días. Muchas gracias por estar ahí en todos los vídeos y en decirme cómo mejorar en Bluestar, en Clash Royale y en siguientes juegos. Pero la realidad es que el canal debe llevar un camino. Y ese camino está semidecidido. Vamos a ser, chicos, uno de los mejores canales de Supercell de habla hispana. Y lo voy a lograr con ustedes. Voy a traeros un mes de un contenido brutal, increíble, de verdad. Tengo muchas ganas de que lo veáis y que se va a venir. Empecemos. Primeramente, vamos a abarcar, como estáis viendo, más Brawl Star. Ahora mismo es un juego muy divertido, es un juego que tiene muchas cosas. Tenemos más de 10.000 gemas todavía por gastar y quiero que me ayudéis en ello. Entonces, el clan todavía no se va a hacer, todavía no, debo aprender a mejorar un poquito más. Y cuando ya pueda jugar, crear un clan en el que podamos competir. Clash Royale de vez en cuando vendrá al canal. No lo quiero dejar de un lado porque si en algún momento Clash Mini se introduce realmente en Clash Royale, quiero estar ahí para poder traeroslo. Al final, todos venimos de Clash Mini y me gustaría que lo apoyarais de vez en cuando si lo traigo. Por último, de forma de homenaje de nuevo a Clash Mini, cada fin de semana voy a intentar traeros un Clash Mini versus otro juego. Me habéis recomendado una barbaridad de juegos y me encantaría que me recomendárais más. Y es que quiero ver si hay algún juego de verdad capaz de competir contra lo que nos gustaba a Clash Mini. Y además, os voy a hacer una lista muy rápida. De verdad, vais a flipar que vais a tener aquí ahora y que van a ir apareciendo. Me habéis recomendado que traiga Marvel Snap, Phobis, TFT, Zuba, Milchoco, Battlegrounds, Wonder Wars... Chicos, más de 7 y 8 juegos. Está claro que no puedo traeros todos, pero sí quizás uno una vez a la semana. ¿Te gusta la idea de hacer un vídeo como probándolo? Viendo a ver a qué estoy jugando, de qué va el juego. ¿Alguno podrá competir contra Clash Mini realmente? Pues de esa forma lo vamos a hacer. Y si has llegado hasta aquí, chicos, tengo que decirte una cosa. Samuel Lima Limón no es mi único canal. Muchos me habéis preguntado que esa placa de dónde ha salido miércoles 20, me acaban de informar de que está llegando y que veréis en los siguientes días del canal de Lima Limón, la placa del millón de seguidores de mi segundo canal, Samu Reacciones. Es un canal que tenía para hacer reacciones de todo tipo. De hecho, muchos de la comunidad me habéis dicho, Samu, te he visto en TikTok, Samu, te he visto en tal. Pero, ahora sí que sí, os voy a plantear algo. Muchos me habéis dicho, Samu, nos encanta Brawl, tío, juegalo más, bla, 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 juegas competitivo. Y claro, no soy un buen jugador, soy malísimo, chicos, soy malísimo. El que me esté viendo hasta aquí estará diciendo, ok, ¿qué me estás contando, bro? Entonces, ¿qué va a ocurrir con el canal? En el canal vais a tener muchos vídeos de Brawl, algunos de Clash Royale, algunos de comparativa de otros juegos, que me recomendéis abajo, en los comentarios. Y en el canal de Samu Reacciones vais a tener un mes completo de un mínimo de entre 3 y 4 vídeos a la semana jugando a Brawl Stars e intentando volvernos jugadores buenos, jugadores competitivos. Si quieres estar muy atento, suscríbete al canal que te voy a dejar en la descripción y si no, pues ya lo irás viendo porque vengo con todo, chicos. En las siguientes semanas vais a tener muchas sorpresas, tengo un viaje preparado que os va a gustar mucho, tengo algunas colaboraciones que me habéis pedido y que estabais esperando y esto acaba de empezar. Así que siéntete libre de decirme lo que quieras, de recomendarme en cada juego. Samuel, en Brawl deberías hacer esto, en Clash Royale esto, oye prueba este otro juego. Sé que muchos me estáis diciendo, sube lo que quieras, Samuel, como si quieres jugar una partida al Minecraft y al Roblox. Mi gente, mi gente, tranquilitos. Sé que podría jugar a muchos, pero la mayoría venís del mundo de Supercell, así que vamos a buscar juegos que sean divertidos, parecidos y oye, como todos los que os he mencionado anteriormente. Por supuesto, y aunque no lo he dicho, cuando salgan Squad Buster, Moco, Clash Heroes o cualquier otro juego que Supercell quiera probar, lo voy a traer, lo voy a probar y vamos a probarlo en conjunto para que me deis vuestro feedback. Porque realmente puede que, oye, Clash Mini vuelva en forma de otro juego y hay que probarlos. Así que todas las noticias que salgan, os las intentaré traer. Así que este va a ser un poco el planteamiento de tanto el canal Samu Lima Limón como el canal Samu Reacciones a nivel de vídeos. Pero esto no se queda aquí. También vamos a empezar a introducir shorts al canal. Tengo un canal de TikTok que tiene 5 seguidores, gente. Aquí tienes mi pequeño y modesto TikTok que necesito que me sigáis. Hay que llegar a 100 seguidores en TikTok. Así que dadle a seguir porque subiré contenido. Y por último, y si de verdad ya has llegado casi al final del vídeo, me gustaría que me dijeras. ¿Querrías que empiece a hacer directos? ¿Queréis que juguemos algunas partidas juntos? Me lo estoy planteando. Tengo que darle una pensadita, una vuelta, pero me encantaría saber vuestra opinión. La verdad, me estaría muy bien saberlo. Porque tengo un canal de Twitch semi preparado, pero que tengo que decorar, tengo que hacer. Por supuesto, habéis visto estos días que he subido Brawly, que no tengo un overlay. Ya estamos trabajando en el overlay, mi gente. Que quiero que sea un overlay especial. Así que cualquier opinión, chicos. De verdad, siempre estoy encantado. Me encanta hablar con vosotros por Twitter, que me escribís de vez en cuando. Por Instagram, que también me escribís. Abajo en los comentarios. Recuerda que abajo en la descripción hoy vas a tener toda la bomba de información. Tienes el TikTok al que seguirme, tienes mi segundo canal, tienes mi Twitter, tienes mi Instagram. Así que si me sigues en todo, pues genial. Y ahora sí que sí, antes de despedirme, si eres de los que has llegado hasta aquí, vas a hacer dos cosas. Porque en breve voy a hacer un sorteito de cositas. Pero solo quería hacerlo para los más reels. Así que si tú eres uno de los reels que ha llegado hasta este momentito. Lo primero, te vas al espejo y haces... Porque estás muy fuerte y es un verdadero reel. Lo segundo, puedes escribir Holy Moly Trolly Soul Rolly si te apetece. Pero también puedes escribir un Lima Limón Se Queda. Lima Limón Se Queda. Así que vamos a darlo todo, mi gente. Vamos a darlo como un señor mayor que parezco con esta barba kilométrica. Vamos a traer una cantidad de contenido que me voy a quedar loco. Me voy a quedar loco. Porque además, Benny me cogió el otro día y me dijo... Tengo más copas que tú y he dicho... ¿Me acaba de dar? ¿Puede ser? ¿El comienzo de una nueva serie del canal? ¿Vamos a superarlo? Solo puedes saber si te quedas. Solo puedes saber si le das like. Solo puedes saber si estás aquí en este super canal. Recuerda que eres libre de ir, venir o de apoyar cualquier tipo de contenido. Puedes sugerir lo que quieras. Jamás me voy a negar. Muchas de vuestras recomendaciones las he mencionado. Me habéis dicho que compre brawlers, que compre hipercargas, que todo eso lo estoy teniendo muy en cuenta para cada uno de los juegos. Porque ahora ya no soy yo el que os enseña. Nos vamos a enseñar mutuamente, que es lo que a mí me encanta interaccionar con los míos. Yo soy un creador de contenido y ustedes sois lo que nutre todo el canal. Sin ustedes no soy nada. Madre mía, me ha salido muy IlloJuaner, ¿no? A ver, soy de Málaga, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? Si has llegado hasta aquí, has puesto todo, me has seguido en todas las redes sociales. Ya no tengo mucho más que decirte, la verdad. Estoy muy contento de todo lo que se viene. Estoy muy motivado. Vamos a por los 30.000. Vamos a por los 40.000. Vamos paso a paso a por cada uno de los nuevos objetivos. ¿Qué objetivos son? Pronto los veréis en el canal. Pronto los pondré. Pero no son objetivos fáciles y vamos a ir a por ellos. Ahí esa placa de plata no está mal. Arriba la de oro no estará mal, pero le falta un poco de limonada, ¿verdad, chicos? Tendremos que acompañarlo un poquito de alguna otra placa. Y esto no se va a hacer sin vuestra ayuda. Mil gracias por llegar hasta aquí. Mil gracias, como siempre, por vuestro apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.